Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Dragalia Lost y bueno el día de hoy vamos a hablar rápidamente sobre el Winter Login Bonus que no he hecho videos últimamente de Dragalia Lost, lo siento mucho, pero ya quiero también empezar a retomarlos al igual que Heroes como parte del lore del canal, que es lo que veo que es el contenido que más les gusta. Así que bueno, retomando esto, el Winter Login Bonus trata de que diariamente nos van a estar regalando 150 War Mites diariamente solamente por este Digamos Login Bonus especial de invierno, así que no se lo pierdan porque es un total de 1050 War Mites que no está nada mal si las juntan a través de los 7 días que va a estar activo este Login Bonus, digo no está nada mal, este es el cuarto día, así que bueno yo lo voy a estar recibiendo. Corre obviamente desde el 17 de Noviembre hasta el 5 de Noviembre, así va a estar activo, sale y bueno por lo que ven son 7 días que tienes que hacer el Login Bonus para que te regalen estas War Mites. No sé si no sé si es el cuarto día o se me escapó por ahí alguno, estamos hoy a 20, no entonces no se me ha escapado ninguno, voy bien, si no no, no he dejado ir este Login Bonus, así que bueno, pues de eso quería hablar en este momento con ustedes, solamente para hacerles este pequeño recordatorio. Muy bien, también por lo que estoy viendo, ahí hubo problemas con problemas técnicos, pero que bueno, ya están investigando este problema. Cuando controlamos a Login Bonus, que no usa, dice, Login no usa su skill, wins hellos, o sea, alas, curanos, durante las, digamos, misiones como aventurero controlado por la máquina en tu equipo. O sea, no usa su habilidad especial, digamos que la puede usar normal en otros, digamos, en otros lugares que no sea el evento, pero pues ese, digamos, que ha sido el problema, ¿no? Que hay ahorita en el evento, lo están investigando y nada más, hasta ahorita nada más ha habido ese problema, por lo que estoy viendo. Así que bueno, solamente para recordarles que bueno, tenemos activo todavía el evento, para los que se lo perdieron, hubo un directo haciendo invocaciones, precisamente en el banner de este nuevo banner de Winds of Hope. Así que bueno, pues si se lo perdieron, por ahí está el directo con música de Linkin Park. Bien intenso el directo, por lo que leí ahí en los comentarios que les gustó esa intensidad ahí con la música de Linkin Park, que ya lo debía. Que obviamente, pues no puedo hacer muchos directos de esa manera, porque pues digamos, eso te afecta, ¿no? El copyright te llega a afectar y más en los directos, de hecho. Pero pues dije, bueno, ya tiene mucho que debía hacer algo así, así que por eso lo hice. No creo poderlo volverlo a hacer, porque si no, de por sí YouTube no anda muy bien en estos tiempos. Y luego todavía faltando a las reglas, ¿no? Que nos impone, pues está canijo. Entonces hay que portarse bien, ¿no? Y bueno, hablando del evento, A Wish to the Winds. La verdad es que no crean que soy así súper OP. No sé si se escuche el ruido de fondo. Pero bueno, el día de hoy yo estoy en casa, ya me tocó trabajar en casa porque no iba a haber transporte aquí en México. El 20 de noviembre se celebra, es día sueto, así que hay desfile, hay de todo, ¿no? Entonces, si de repente escuchan ruido es por eso en la calle que hay desfile. Ok, bueno, en este evento yo ya pude llegar, digamos, hasta la parte de Ruler Offshore. No, había uno de 9500, me parece, o estoy mal. Sí, creo que nada más llegaba hasta ahí, ¿no? Hasta este de 7000. Llegué hasta ahí y ya lo pude completar, pero sin ningún mérito. Pero bueno, diariamente ustedes pueden hacer este pequeño mini evento. ¿Cómo se llama? Another Breezy Day. Así que bueno, vamos a hacerlo nada más como para completar el video. Estoy entrenando una unidad de color verde. De hecho, como la pueden ver en pantalla, es Aileen. Ella la estoy entrenando. Ese es el equipo que más o menos siempre llevo. A Elisane de Halloween. A Berica, que es mi healer. A esta chavala, que ya se me olvidó su nombre. Nefaria, ya me acordé. Es que es lo malo que no dice los nombres. No le veo los nombres ahí, pero bueno, sí me acuerdo que se llama Nefaria. Y Aileen va a estar, digamos, como que ahí entrenando para subir de nivel y subirle el círculo de mana. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer este pequeño evento. Afortunadamente en el celular no se me peta para nada el gameplay ni nada. El problema en la computadora es que ya no voy a poder hacer los directos desde ahí desafortunadamente. Por lo menos para Dragalia Lost. O sea, Fire Emblem Heroes se queda igual. Ese no tengo ningún problema. Pero Dragalia Lost no se puede ya. Voy a buscar la manera de que se pueda. Pero si no, pues yo creo que si hay invocaciones o algo, lo voy a seguir haciendo en el celular. Aunque se vea feo. Pero yo vi que al menos yo veo que eso no les afecta. Que no tenga presentación, ¿no? Sino más bien el contenido. Creo que es lo que más les importa. Y eso me agrada. Entonces yo creo que aunque sea de esa manera, voy a seguir haciendo los directos. Bueno, ok. Ya voy a tomar control de Elisane. Siempre lo pongo yo en automático porque casi siempre o estoy trabajando o estoy moviéndome de un lugar para otro. Entonces pongo en automático y llevo el celular en la mano. No lo puedo estar viendo todo el tiempo. Lo pongo en silenciado para que no se escuche que esté jugando. Y pues es la manera en la que yo puedo jugar y farmear, ¿verdad? Digo, hay que buscar la manera también. A mí que me gusta mucho este hobby de los videojuegos y más que nada también de, pues, digamos, crear contenido en YouTube. Pues tienes que buscar la manera, hacerte el tiempo. Porque si no, pues no avanzas. ¡Wow! Me mandó volando pero muy, muy lejos. ¡Sacred Maiden! Ok, ya se había muerto. Sí. Bueno. Eh... Hay que buscar la manera, ¿no? En... Oh, qué rayos. No la controlé. Es que se van derecho. Se van derechito al golpe ahí. Vamos a activar el dragón. ¿Por qué no? ¡Trick or Treat! ¡Trick or Treat! Me gusta mucho más la voz de Silk en inglés que en japonés, ¿eh? Lo que pasa es que yo tenía el juego con las voces en japonés y el texto en inglés. Digamos, en Knox, en la computadora. Por eso les escuchaba diferente. Y aquí en el celular, pues, lo tengo todo en inglés, ¿no? Por eso me, me, me agrada, me agrada escuchar la voz de Silk, pero en inglés. Bueno, vamos a ver qué tal, eh... Cómo nos va aquí con el boss. Vamos bien, vamos bien. No, no he utilizado mucho Sacred Maiden. Ok, ahí usamos un pequeño apoyo de la habilidad especial. Ahí nos está cuidando Berica. Eso me agrada. Y entonces... No, perdón. Esa es la regeneración de HP que tenemos nosotros. Eso me agrada. O es la regeneración de HP que tiene Berica. Ya ni sé, porque sí tengo... Ahí va, hay unas cartitas que sí tengo ahí con esa regeneración. A ver, vamos a ver. Como ven, o sea, de repente farmeé un poquito, pero debo ser honesto, o sea, no me he adentrado mucho al juego. Por ejemplo, me gusta compartir este tipo de gameplays, pues nada más para... Digamos, para que sean ilustrativos, vean que sí estoy jugando, por ejemplo, otros juegos aparte de Heroes, ¿no? Pero sí, no crean que soy super pro en... ¿Cómo se llama en Dragalia Lost? Sacred Maiden. Mischief, no, pero era del otro lado, chavala. Ahí, ahí. Eso, perro. Ok, ahí ya nos pegaron. Ok. Uh, ya mataron a nuestro healer. Ups. A ver, este chavo no está dando muchos problemas. Oh, no, pues sí, eh. Le disparan al aire, eh. O sea, así como quieren pegarle. Es como en Heroes. La inteligencia artificial no es muy buena. Bulked. Cuando tienes ese estado, digamos, que te infligen el estado Bulked, es, te hacen más daño, eres más, te ralentiza, te hacen más daño los enemigos y tú no haces el mismo daño que harías normalmente. O sea, es un estado así muy, pues muy chetado, de hecho, para mí, para tener como de Bulked. Es como si tuvieras, como si tú estuvieras con Breaked, me imagino. Y bueno, ahí ya nos estamos llevando al bot muy rápido, de hecho. Creo que nos tardamos más en hacer el escenario que el boss. Mucho más, de hecho. Y bueno, eh. Esta misión, según yo, esta es la única que puedes hacer una vez al día. Te da recompensas especiales. De hecho, ahí esos brazaletes me sirven porque puedo seguir juntando las cartitas de este evento. De hecho, a ver, ahorita nos vamos a ir a eso. A ver, eso está aquí. De hecho, precisamente es en esta opción. A ver, denme un segundo. Voy a agarrar lo que tenga aquí en Endeavors. Endeavors. Ok. Aquí vamos a agarrar las War Mites que ya juntamos aquí. Nos vamos acá. Y bueno, todavía no tengo los suficientes collaritos. Estos collares que tenemos que obtener para obtener otra carta. Que de hecho me faltan dos. O sea, no me falta nada. Estoy a nada de obtener otro. Sería mi tercera carta. Así que, bueno. Ok. Las invocaciones que hicimos en el directo anterior. Fueron precisamente en este banner. En el banner de este Summon Showcase. En el banner de Winds of Hope. No estuvo, no me fue tan mal. Porque obtuve unidades que no tenía. Pero creo que no obtuve nada del banner. O sea, en realidad no saqué nada. Más que... Ah, sí. A Pietro. Pietro que está hasta atrás. Fue el único que obtuve, de hecho. Creo que Haru quiere al Shota. Por ahí vi que... Que le agradó el... El chabalito este que está al fondo. Y voy a estar haciendo ahorita un YOLO. Por lo menos. Vamos a ver qué tal me va ahorita con este YOLO. Yo casi siempre tengo más suerte con los YOLO que... Que haciendo las de 10. Ok. No, no me fue bien ahorita. Pa, 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 pa. Ok. Winds of Saint Lothia. Voy a hacer otro. Me las voy a gastar todas. O sea, yo soy de YOLO más que nada. Ya no tanto. De invocaciones. De rondas completas. Ya no. ¿Creen el poder de los YOLO? Excelente, de hecho. Creo en el poder de los YOLO. Bueno, carta. Digo, no está mal. Ok. Un Night Stalker. Ok. Lástima que no tengo a ese chabal. Que es un arquero. Bueno. No estuvo mal. No estuvo mal. Digo, Force Strike más 30. Freeze Resistance más 20%. Vamos a ver los detalles. Pues eso es lo que da. La podemos subir al nivel 5. Y ya seguramente da otros efectos. Bueno, hubiera querido yo sacar otra cosa, ¿verdad? La verdad. Yo no tengo a ese chabal, de hecho. De personaje. Hubiera estado mejor el personaje, ¿no? Yo prefiero personajes, ¿eh? Que cartas. Vamos a ver. Bueno, hay 5 estrellas. No está mal. Perdón. 4 estrellas. Una carta. Quería un personaje, ¿no? Una carta. Ok. Sisters of the Amble. Que fue la que sacamos en las invocaciones anteriores. Pues vamos a ver qué más sacamos. Ok. Nada. Y todavía te hacen esperar, ¿eh? Ok. Bueno. Pues hasta ahí nos quedamos. O sea. Digo, no estuvo mal las cartas que me salieron ahorita. Pues creo que no están tan mal. La carta que me salió no está tan mal. Tengo más cartas. Por ejemplo, ahorita. Si le damos en... En... Obviamente... Organizar. Vamos a ponerle por rareza ahorita. No por unbind. Pues ahí pueden ver, ¿no? Las que tengo. Estas son las del evento que les decía. Que pueden obtener en el evento. De hecho, no le he hecho unbind. Ya le debería de hacerlo. Pero, bueno. Ahí se ven todas las cartitas que he obtenido. Esta también creo que era de evento. Si mal no recuerdo. Y que... De hecho, le hice el unbind a todo lo que da. Así es. Está maximizado el unbind. Ahí. No le he subido de nivel. Pero bueno. En fin. Esos son, digamos. Algunos de mis avances en el equipo. Como ven, no es algo extraordinario. Porque la verdad es que no le dedico tanto tiempo al juego. Pero... Pues ya por lo menos casi llego a los 9500 de Mike. Digo. Para alguien casual en este juego no está nada mal, ¿no? Y bueno. Yo los dejo con este video de Dragalia Lost. Espero yo ya empezarme a meter un poquito más en el juego. Para poder hablar un poquito más especializado. Sobre personajes. Sobre tier list. Etcétera. La verdad es que... O sea. Si me pongo a hablar de cosas que no sé. Pues como que no tiene mucho caso, ¿no? Así que por eso es que... En esta ocasión. Pues les quise como que platicar de manera rápida. Cómo estoy yo viviendo, ¿no? El... 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 Digamos el gameplay aquí con el juego. Ahorita. Hasta este momento de manera casual, ¿no? Así que bueno. Yo los dejo con este video. Que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Saludos.